En otro tema, organizaciones sociales que son parte del denominado Frente Unidos rechaza, rechaza el golpe de estado que dicen es un disfraz de la democracia en contra del gobierno de Dilma Roussel en Brasil. Las organizaciones políticas de izquierda manifestaron que a su criterio la exmandataria brasileña no cometió ningún delito, sino que todo obedece un proceso que ejecuta la fuerza restauradora contra gobiernos progresistas en América Latina. Los miembros de Frente Unidos dijeron que estarán vigilantes y apoyan las medidas que toma el gobierno ecuatoriano en rechazo de la destitución de Dilma. La pastura de muchos miembros de rechazo absoluto al golpe de estado disfrazado de juicio político a la presidenta Dilma Roussel consideramos que es un conjunto de medidas antidemocráticas que atentan a la democracia y al real pronunciamiento del pueblo brasileño que en su momento por la inmensa mayoría eligiera a la presidenta Dilma Roussel.